La discusión del peronismo hoy es una pelea de enanos. Muy bueno. Y el enano que más votos tiene se llama Axel Kicillof. Sí, claro. Entonces, ahí también hay una cuestión que es ideológica de mirar a la economía. Que es por otro lado quien más merece el nombre. Exacto, el verdadero enano. El orden natural de las cosas. Menos mal que no está el inadio. Para la provincia, Axel Gobernador. Bueno, en el acto del 24 de mayo, cuando estaba Kicillof, al lado estaba Larroque y había otros más caminando, yendo en una de las columnas, le gritaban presidente, Axel presidente, o sea, gente que estaba ahí. Y lo digo esto en qué sentido, no porque vaya a ser el candidato a presidente, sino que lo que vamos a ver ahora es cómo algunos que consideran que tienen un capital y un activo político para dar pelea dentro del peronismo, empiezan a asomar la cabeza una vez que transcurrieron los primeros 100 días de mi ley. Hay una discusión interna que es la siguiente. ¿Sigue mi ley, estando bien conceptuado en términos sociales? Las encuestas dicen que sí. Entonces, hay sectores del peronismo que dicen no hay que salir con todo, no hay que asomarse demasiado, pero hay otros que dicen, está bien, eso dicen las encuestas, pero hay un desgaste que ya tiene y tenemos que empezar a plantar la posición, más allá de si mide bien o mal, esta especulación se tiene que terminar. Por eso vemos estos movimientos de algunos que públicamente ya empiezan a dar sus primeros pasos. Massa es uno de ellos. Sergio Massa tuvo, bueno, nos perdimos Roque Pérez, no fuimos a Roque Pérez. ¡Qué mal! Sí, sí. ¿Qué fue ayer, no? No, Roque Pérez fue hace una semana ya, pero pasó sin pena ni gloria, la verdad. Y porque faltaron ustedes dos. Ni una foto en los portales. ¿Y no hubo después una más? Bueno, después hubo un encuentro, el mismo día que se reunía el peronismo para despedir a Alberto Fernández, ¿se acuerda la reunión esa? Un dato, Gildo Infrán ahora usa campera de cuero. ¡A lo milen! ¡A lo milen! Les juro, les juro. Solo quiero decir esto y vuelvo al tema, porque si no después nos vamos por las ramas. Pero es un dato, prestar atención a la campera de cuero de Gildo Infrán. ¡Pero hace calor allá! Campera de cuero negro. Sí, última reunión de gobernadores estaba con campera de cuero. No, yo miro mucho los detalles. Sí, ya lo sabemos. Y lo valoramos. Sí, volviendo. El mismo día que el peronismo decide hacer su congreso partidario en el microestadio de Ferro, Sergio Massa decide hacer la reunión del Frente Renovador a la que él decía que no iba a asistir. El nuevo líder, bueno, líder no, presidente del espacio es Diego Giuliano, que fue su ministro de transporte, que es santafesino. Bien. La orden era que se apagaran en una reunión que hubo los celulares, supuestamente, pero alguien, de casualidad. Grabó. Grabó y se filtró. Pero. Aunque Sergio Massa no quería eso. No quería y dio la orden de que apaguen todos los celulares. Qué cosa. Golpeando la mesa. Se enojó. ¿Cómo se habrá enojado? Se reenojó. Bien. En duro de domar, justo en duro de domar, no va a que se filtra justo ahí el mensaje interno. Ay, el enojo que debe tener. Sí, nada más. Está pidiendo cabezas. ¿Malina también? Sí. Bueno, ahí hay un pic. Ahí, básicamente, lo que dice Massa es que el error, dice, el error nuestro es pararnos con el dedo acusador y pretender decirle a la gente que se equivocó a la hora de votar. La gente no se equivoca, en todo caso, la estafan. Empieza a buscar un discurso de cómo posicionarse y aparecer en escena. También es cierto que la oposición y el peronismo tiene que, o sea, esta cosa de hacer silencio y especular hasta el fin de los tiempos, algo tiene que decir. Sí, claro, tiene que empezar a salir. De hecho, antes cuando le preguntábamos a Reynoso lo que hace también Milley es sacudir el sistema o las alianzas políticas tal cual estaban armadas y va hacia dos polos otra vez. Va a ser Milley comiéndose, digamos, si le va bien en su cruzada, comiéndose a otros espacios como el PRO, porque no hay lugar para más en ese espacio, y del otro lado el kirchnerismo-peronismo. Después el medio, la posición del medio, aunque sea mayoritaria, no sé si mayoritaria, pero aunque tenga volumen, pierde discurso. Entonces va hacia, de hecho el gobierno va hacia ese modelo, y al kirchnerismo le encanta ese modelo, porque barre un poco lo que hay en el medio. En el caso de Sergio Massa yo le decía que está volviendo porque, no solo porque hizo esta reunión de renovación de autoridades y demás del Frente Renovador, en el que se filtró ese audio, sino también porque está, por lanzar su espacio una fundación, yo quiero, no, bueno, lo voy a decir. Se llama Encuentro, y Pichetto tiene una que se llama Encuentro Federal. Bueno, no es lo mismo. Está el Canal Encuentro también. Está el Canal Encuentro, bueno, pero no es una fundación el Canal Encuentro. El Canal Encuentro en cuanto vean que sigue estando los tiempos. Perdón, Canal Encuentro, mala mía. Y Zamba, y Paca Paca. No lo cerraron porque se olvidaron. No digan nada. En cuanto se acuerden, lo cierran. ¿Va a estar Zamba para el 25 de mayo? No, ojalá que no. Ojalá que no. Está Zamba. No, esperemos que no. Esperemos que no. Sí, no, quiero decir, no, pará, hablando en serio. Hablando en serio. Lo de Zamba es inaceptable de todo punto de vista. No apliquemos la ternurita a cosas que no se lo merecen. Lo de Zamba fue una monstruosidad kinerista 100%. No, porque después la gente dice, no, pero no. Es menor de edad. Quiero decir, no es menor de edad. Los atras para que lo hicieron no son menor de edad. Y el nivel de propaganda y desinformación que tuvo fue atroz. Hola, Canal Encuentro. Saludos. Mira a dónde llegamos. Yo estaba hablando de masa. Mire, llegamos hasta Zamba. ¿Hablamos de masa? García, por favor. Volvamos. No solo por eso, sino que también va a reaparecer en la Feria del Libro, pero probablemente, aunque no está confirmada la fecha, se está por imprimir el libro de Sergio Massa. Muy interesante. ¿Cómo se llama? Reventé la economía como ministro para financiar mi campaña. Le doy un título. Capaz que es ese, capaz que no. El salto del tigre. No, ya existe ese libro. Ya sé. Pero, amigo Pablo de León. Pero, es una forma cuando los políticos un poco quieren volver al ruedo, lo hizo Cristina Kirchner, ¿se acuerdan? Con, sinceramente, sacan un libro que... Que nadie lee, nunca. Yo lo voy a leer, yo lo tengo que leer. Vos sí lo lees, pero vos sí lees el boletín oficial también. Eso es cierto. Sí, vos sí lo lees. ¿Y quién edita esa belleza? ¿Quién le edita al Incunable? Es editorial... Y un periodista. Ah, no. ...planeta. Ah, míster. Y sé quién es el escritor que lo está haciendo. Es Ghost Writer. No sé si decirlo. Es un Ghost Writer. No podemos dar el título, ¿no quiere dar el título? No, el título no lo voy a dar, no lo puedo dar todavía. Ah, ok. Porque no está aprobado y no quiero dar un título que no está aprobado y, bueno.